Buenas, criaturitas del... ¡Akdzaf! Hoy os traigo un tipo de vídeo que se está haciendo muy popular por el mundo de internet Lo ha hecho Smosh, lo ha hecho Soy Germán lo ha hecho Piu de Pie y lo ha hecho Piu Sentado ¡Ja, ja! ¡No! Y bueno, muchos me habéis pedido que lo haga y se llama Draw My Life que en español sería ¡Ay, papa! ¡Dibújame la vía! Como en cualquier otra historia, todo empezó por una madre en este caso, una madre noruega que se fue a estudiar a España y encontró a un señor español del que se enamoró Y de esa exótica relación pues salió este bebé raro y tenía una polla enorme No, 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 no la tenía tan grande la tenía así más o menos, sí, así Yo era el típico niño de 3 años que no me importaba nada una mierda y un día vi que mis padres estaban discutiendo estaban tristes y ya no se querían así que decidieron dejar la relación Yo la verdad es que no me entraba de mucho y seguía feliz Mi madre decidió volver a Noruega para terminar sus estudios y yo empezar la guardería ahí y eso que he intentado dibujar ahí no es un pene es un avión, vale, para vuestra información Nos mudamos a un edificio gigante que estaba en Bergen y era un edificio en donde había un montón de estudiantes de todo el mundo Recuerdo que por aquella época era un niño muy feliz tenía amigos de todos los países y también tenía amigas un poco locas y me acuerdo que hacía mucho frío así que tenía que llevar abrigo porque nevaba y era Noruega Coño También tenía un amigo árabe uno de mis mejores amigos y me decía cada vez que iba a su casa que si no me comía toda la comida Alá iba a bajar del cielo a castigarme con su martillo de la justicia en la cabeza Oh no, Dios mío, no Desde entonces intento no dejarme restos nunca Viviendo en Noruega mi madre volvía a enamorarse de un hombre español Otra vez No sé qué le pasa con los españoles Tiene una obsesión Y me acuerdo que yo estaba un poco preocupado no entendía quién era ese hombre ni qué hacía en mi casa y la verdad es que me caía un poco mal Pero recuerdo que tenía un coche de Batman y en ese coche se quedó estancado una de mis figuras favoritas y no lo podía sacar y me puse muy triste Hasta que llegó el padrino y ¡Chachán! Lo solucionó Consiguió sacar mi figura favorita del coche y desde entonces ya me empezó a caer mucho mejor Le puse el mote del padrino porque no sabía qué responder a los niños cuando me preguntaban que quién era ese hombre No salía de mí decir que era mi padre así que le puse el padrino Y con ese mote sigue a día de hoy Decidieron irse a vivir juntos a Madrid Así que tocaba hacer la mudanza otra vez Empecé a ir a una escuela española y la verdad es que estaba un poco incómodo porque no sabía hablar muy bien y se metían con mi acento Pero bueno, yo era un niño muy feliz que jugaba a los Pokémon porque vivía esa época de los Pokémon Que Pikachu más mal dibujado me cago en todo Y al final pues conseguí amigos con mis mismos gustos Eso sí, era muy malo jugando al fútbol ¡Madre mía! ¡Era malísimo! También llegaba esa época en donde los chicos se enamoran y sí, este es el cuerpo que se me queda cuando me enamoro aunque eso salió un poco mal la verdad Por esta época también tenía una obsesión con Spiderman ¡Mira mamá! ¡Soy Spiderman mamá! ¡Mamá mírame! Cuando ya cumplimos cierta edad nos tuvimos que ir a un instituto pero a mis amigos les mandaron a un instituto distinto al mío y esto causó que yo estuviera solo sin conocer a nadie cuando todo el mundo se conocía y me sentía un poco como el niño de la burbuja También mis notas empezaron a bajar mucho y mi madre se cabreó tanto que parecía un Super Saiyan Tuve que repetir segundo de la ESO y me acuerdo que pareció todo un infierno hasta los profesores parecían satán pero en este año conocía a mucha gente y a muchos amigos que tenían mucho en común conmigo con lo que ya empezaba a ser más feliz Eso sí, seguía sacando muy malas notas no había nada que me interesara la verdad Con 16 años el padrino y mi madre se separaron y mi madre viendo las notas que sacaba y lo mal que me iba decidió que fuéramos a Noruega otra vez y esto la verdad es que me dolió mucho porque ya por fin había conseguido amigos de verdad pero la verdad es que fue lo mejor para mi futuro y seguía feliz porque la tenía enorme ¡Ja, ja! Cuando empecé en Noruega me volvió a pasar lo que siempre me pasaba me costaba mucho integrarme no sabía muy bien el idioma y no conocía a nadie aunque bueno, por lo menos caía bien porque hablaba español y esas cosas Después de un tiempo conocí a dos de los mejores amigos que he tenido ahí y por esa época fue también cuando conocí a Mangel por internet y jugaba con él y también con mis otros amigos españoles y mi madre fue la mejor madre del mundo dejándome ir a visitar a mis amigos a España de vez en cuando ¡Te quiero, mama! También por esta época me enamoré dos veces y puse otra vez mi cuerpo de enamorarse ¡Golad! Empezaba todo a irme bien otra vez estudiaba lo que me gustaba sacaba muy buenas notas que por cierto un 10 en Noruega es un 6 salía de fiesta con mis amigos lo típico ¡Biches por aquí! ¡Biches por allá! ¡Maquíllate! ¡Maquíllate! Y por esta época también conocí YouTube ¡Chan, chan! Y en 2006 ya subía algún que otro vídeo sin tener ningún seguidor ¡Yo era feliz! ¡Yo era feliz! Y después de acabar todos los estudios en Noruega me fui feliz sabiendo que había hecho un buen trabajo y me volví a España con el padrino quien me acogió en su casa Eso sí mi madre seguía en Noruega trabajando El primer año en España estuve trabajando de becario en un sitio y no me gustó mucho la experiencia así que decidí estudiar 3D Animación y modelado 3D para ser más exactos ¡Hola, tío! ¡Esto sí que pola! Y bueno esto que estoy dibujando ahora no tiene mucho que ver pero quería contaroslo Cuando tenía 6 años era delgado hasta cuando tenía 12 era una foca Después pegué el estirón y me convertí en Peter Languila En toda mi vida siempre he tenido un gran interés por los videojuegos Muy, muy grande Y jugando con Mangel siempre nos reíamos de gilipolleces de los juegos y pensé que si nos hacía gracia a nosotros a lo mejor también a la gente le hacía gracia así que decidí subir un par de vídeos en Youtube y la cosa se puso muy seria cuando salió Skyrim y lo empecé a subir a mi canal aunque bueno esa historia ya la sabéis ¿a que sí? Y cuando yo vivía en Noruega Mangel y yo ya hablábamos de irnos a vivir juntos y gracias a Youtube y a vosotros pudimos cumplir nuestro sueño ¡GAY! Y muchos os pensáis que vivimos una vida de barcos y putas pero la verdad es que no somos gente muy normal seguimos con nuestros hobbies y preocupaciones de siempre aunque ahora tengo un gato gordo y gracias a Youtube y sobre todo a vuestro apoyo podemos y puedo dedicarme a algo que me gusta realmente que son los videojuegos y puedo vivir de ello y eso me hace muy feliz así que como siempre os quiero dar las gracias aunque no sé cómo es muy difícil también dar las gracias a la familia a toda la familia de Noruega de España y a mi hermana pequeña que nació hace poco cuando volvieron el padrino y mi madre ¡ay qué bonito! ¡Cómo la quiero! Y recordad por muy mal que veáis las cosas y por muy jodidos que estéis intentad luchar siempre por lo que queréis y lo que os gusta y al final lo acabaréis consiguiendo ¡Ay qué motivo Rubius! ¡Ay qué motivo! Nah hombre ser emocional una vez al año no hace daño Sub, sub, suscríbete y dale a like si quieres sub, sub, suscríbete y dale a like si quieres nin 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 Sub, 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 sub Gracias.